Bienvenido a Curiosidad Voraz. En este video te traemos 10 de los misterios más sorprendentes del océano. Quédate con nosotros para explorar qué se esconde en el fondo del mar. Este video fue pedido por Gabriel Burgos. ¿Te gustaría que hiciéramos un top del tema que más te da curiosidad? Deja tu sugerencia en los comentarios. Todos han visto alguna vez los círculos alienígenas en los cultivos, pero pocos saben de la existencia de estos en el fondo del mar. Quisiéramos decirte que esto es obra de una civilización que vive en el fondo del mar o que están hechos por alienígenas también, pero la realidad es mucho más simple. Si bien fueron descubiertos por primera vez en 1995, el misterio duró hasta el 2011, cuando se descubrió que el responsable es en realidad un pez globo y en se toma muy en serio la simetría. Sería normal pensar que estas bolitas las hizo alguien que estuvo jugando en la nieve, pero lo increíble es que son en realidad un fenómeno natural. Esto que ves es en el Golfo de Ovi al noroeste de Siberia, justo en la costa. Estas se forman de manera natural cuando pequeños pedazos de hielo empiezan a rodar gracias al agua y al viento, terminando como estas esferas, que pueden ir del tamaño de una pelota de tenis hasta tener casi un metro de diámetro. Conocido como el Bloop, esto que acabas de escuchar es un sonido misterioso captado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, y a la fecha aún es un misterio. Fue registrado con los micrófonos instalados en el fondo del mar, en el Océano Pacífico, por la zona de América del Sur. De acuerdo con la descripción de los científicos, el sonido pudo escucharse a un radio de 5.000 kilómetros de distancia a la redonda. Para que te des una idea, si el sonido se hubiera originado en la Ciudad de México, se habría escuchado hasta Brasil, o hasta la punta de Canadá. Entre las explicaciones posibles, está el que haya sido originado por el quiebre de un iceberg. Pero no se descarta la posibilidad de que haya venido de un animal, a un desconocido, habitante de las profundidades más remotas del océano. Encontrado en varias costas del mundo, el vómito de cachalote, o mejor conocido como ámbar gris, es una sustancia dura que seguro es más valiosa que cualquier otro vómito que conozcas. Para empezar, por si no los conocías, el cachalote es un tipo de ballena de la misma familia que los delfines o los queicos, willies, o para los que no son millenials, ballenas asesinas. Esta rara sustancia, comúnmente usada para hacer que los perfumes se fijen a las superficies, viene de los intestinos del cachalote. Y un pequeño cachito, puede valer hasta 2.8 millones de pesos mexicanos, o 140 mil dólares. Así que la próxima vez que estés en la playa, pela el ojo y no lo vayas a confundir con una simple roca. ¿Alguna vez pensaste en lo ridículo que era que hubiera mar en Bob Esponja? ¿Aún estando en el fondo del mar? Pues no es tan irreal como parece. Tanto en el cenote angelita en México, como en el fondo del mar negro, existen ríos que atraviesan las profundidades. Estos se forman debido a las diferentes temperaturas en las corrientes de agua, formando a su paso este surreal espectáculo. ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Atlantis es un mito, al menos hasta ahora. Pero la idea de las ciudades o civilizaciones en el fondo del mar no es tan descabellada, y este es uno de los tres ejemplos que queremos mostrarte. Denominada como el Stone Hedge del lago de Michigan, estos restos arqueológicos fueron encontrados por el profesor Mark Hawley. Acomodados en círculo, evocan al famoso sitio Stone Hedge. Una de las cosas más fascinantes es que una de las piedras aún lleva grabada una imagen que parece ser un mamut, un mastodonte o algo con forma de elefante. Sin embargo, desde el 2007, año en que fue descubierto, no se ha investigado más y el sitio sigue siendo un misterio. Y otra ciudad que existe en el fondo del mar es la ciudad perdida de Heracleion. Alguna vez una de las principales ciudades de Egipto, este lugar fue devorado por el mar aún en condiciones misteriosas. Después de hundirse, se convirtió solo en un mito. No fue sino hasta 1999 que después de cinco años de búsqueda y de necedad de un arqueólogo francés, el mito resultó ser realidad. Al principio encontró una muralla, pero detrás de ella, casas, templos, estatuas e incluso la piedra de Heracleion, cubierta de jeroglíficos, la cual, para ponerla en contexto, es más antigua aún que la famosa piedra de Rosetta, la cual permitió transcribir los jeroglíficos egipcios. Y por si no creías que hubiera ciudades debajo del agua, este es nuestro tercer ejemplo. Este sitio arqueológico lleva de nombre las estructuras de Yonaguni, descubiertas muy cerca de la isla de Yonaguni, Japón, en 1985, cuando un submarinista las encontró por casualidad. Es increíble que aún hoy, a más de 35 años de su descubrimiento, la comunidad científica aún no se pone de acuerdo de su origen. Algunos piensan que se formó naturalmente por la erosión de las corrientes marítimas, pero otros creen que es una estructura hecha por el hombre hace más de 3.000 años. Si esta última teoría es cierta, una posible explicación es que se haya hundido por estar en una zona con mucha actividad sísmica. No se sabe, pero aún así no deja de ser fascinante. Estas ciudades nos hacen pensar en lo siguiente. ¿Te imaginas que los rascacielos de hoy sean mañana los sitios arqueológicos en las profundidades del océano? Si íbamos a hablar de las cosas más extrañas y más fascinantes encontradas en el fondo del mar, teníamos que hablar del tesoro más grande que se ha encontrado hasta ahora. El tesoro de Nuestra Señora de Atocha, valuado aproximadamente en mil millones de dólares. Mel Fisher, ingeniero y fanático de la Isla del Tesoro, fue quien se dio a la tarea de dedicar su vida a buscar el tesoro. Y este no fue el primero que habría de encontrar. Se sabe que cerca de mil barcos se perdieron en el mar, intentando regresar del Nuevo Mundo al Viejo con todos los tesoros. Y el Nuestra Señora de Atocha era uno de ellos. Este, uno de los galeones más grandes de la flota, era solo uno de los 28 barcos que regresaban cargados de tesoros en 1622. Y fue Mel Fisher quien, usando su conocimiento de ingeniería hidráulica, incluso inventó herramientas especializadas que lo ayudarán en su búsqueda. Sin duda, es una historia digna de aparecer en un juego como Uncharted. Y en número uno, esta rarísima... ¿Piedra? Denominada la Anomalía del Mar Báltico. El 19 de junio del 2011, una empresa de buceo llamada OceanX, conocidos por haber encontrado varios objetos en el fondo del mar como un avión bombardero de la Segunda Guerra Mundial, se toparon con esta formación extraña en el Mar Báltico, cerca de Suecia y Finlandia. Esta estructura tiene forma de disco y tiene alrededor de 60 metros de diámetro. Al parecer, el objeto se deslizó y dejó a su paso algunas marcas que lo atestiguan. Y al igual que muchos de los otros números de este top, a la fecha todavía no se sabe qué es. Pero la teoría más aceptada, aunque no sea consenso, es que simplemente es un depósito glaciar, hecho de granito. Se cree que se formó con los glaciares y estos, al derretirse, dejaron caer esta estructura, que se deslizó por el fondo del mar, dejando a su paso esas marcas. Aún así, no ha faltado quien especule, con gran imaginación, que es un ovni, por su parecido con la idea que tenemos de una nave intergaláctica. Más estudios serán necesarios para saber con certeza su verdadero origen. ¿Estuviste de acuerdo con nuestro top? Déjalo en los comentarios. Recuerda que suscribirte y compartir y darle like a este video nos ayuda a sacar a este canal de las profundidades del océano de YouTube. Así que te lo agradeceremos mucho. No olvides dejarnos en los comentarios el tema del que más te gustaría que hiciéramos un top. Eso es todo por hoy, pero recuerda, no dejes de alimentar tu curiosidad. ¡Gracias!